El propósito pues es buscar la unidad de todos, la patria es primero, está atravesando el país y Zacatecas por una situación difícil, de crisis y tenemos que unirnos, ponernos de acuerdo. Ya pasó la campaña, ahora tenemos que gobernar para todos, no discriminar a nadie, no marginar a nadie, no apostar a los intereses personales, a los intereses de grupos, a los intereses partidistas, por legítimos que sean. Lo más importante es poner siempre adelante el interés general, el interés de los ciudadanos, el interés del pueblo, el interés de la nación.